y bueno pedrín se viene partido copero de las águilas de la américa cómo va a estar el asunto pedrín juega cuadro titular yo creo que sí yo creo que sí juegan los titulares lo que ya el próximo partido por no ser más importante pero pues a ver cómo le hago la calendarización mejor que juegan los titulares que cojan en la copa pero a ver qué tal le va al equipo de contra creo que es el west ham no me acuerdo contra quién va y voy a seguir la champions contra la juve o el pie monte calcio y el pie monte cacho lo que como que el cacho el pie monte cacho ok pues bueno entonces el pedrín va a ser una movida media extraña hoy partido de carabao cop contra el burn lane o este tipo pedo robarle y más bien este es otro no es parecido nombre se parece bastante nombre pedrín la verdad ahí vemos a pedrito becerra con cara de amargadón por tanto partido que tiene que jugar y bueno el partido de copa juega el equipo titular en teoría tendría que ser un partido fácil tendrían que ganar con mucha mucha facilidad tendrían que meterle una goliza a este equipo del burn lane pero vamos a ver si lo ha logrado o si lo logra más bien el américa últimamente le ha costado meterla no lo ha podido meter pero vaya al final o con mucho problema la alineación estelar de la américa de pedrito el campeón de de la premier league pues ahí vemos a francisco guillermo choa jorge sánchez alisilu rubén beso lucas hernández pedrito aquino córdoba benedetti adama trauré funes mori y el simio roger es el cuadro titular y estelar por parte del barnes ley sale con jack walton britain chivek helic kitchen estides palmer benson friezer wadrow y también cobre pues una alineación bastante ofensiva en 5-2-3 mucho jugador en defensa y medio campo priorizando sin duda la posición del balón tener una defensa sólida vamos a ver si logran detener a las islas del américa que sabemos que es un equipo que tiene mucho mucha calidad y arranca el partido y rapidito regalando la pelota el equipo inglés tocando funes mori vamos a ver al méxico argentino que toca para este que es adama trauré adama trauré termina regalando la pelota todo güey no pues no tampoco no güey pero si la terminó definiendo más bien decidiendo mal me parece pedrito aquí no toca otra vez para adama vamos a ver si esta vez termina una jugada mucho mejor y no balón para jorge sánchez jorge a toda velocidad puede venir con el centro es de peligro jorge sigue jorge ve cómo se mete jorge ojito jorge sigue el cabeza huevo toca para el colombiano latín los colombianos ojito el simio gol gol del simio roger pedrito pero que gran jugada rapidito el equipo se va al frente en el marcador pedrillo a huevo a huevo que sí con todito se fueron rápido con todo gran definición aparte del chango como la mano por encima está popó le pegó fuerte ciertamente pasó cerca de la posición del arquero pero si un trayazo bastante potente también la cual cabeza de huevo fue magnífica como se metió y dejó viendo visiones a los defensas tocaron todos los americanistas ahí los colombianos se apoyaron hicieron un buen toque benedetti se la dejó al chango y el chango definió de muy buena forma pues primer partido del changuito en esta carabao y ya la metió muy bien por él ahí viene el centro buscando este número nuevo bien aparece la defensa de las islas de la américa cordobita que toca bien ahí como toca rápido las islas de la américa salieron tocando bonito y bien y si mi ojito como se quita jugadores y toca tremendo para córdoba y en el segundo y en el segundo córdoba córdoba que pendejo córdoba o baboso que jugador ni la desaprovechó de huella y si aparece que desaprovechó totalmente la verdad desaprovechó totalmente córdoba era para clavarla la verdad definitivamente definitivamente era para meterla ahí tocando la defensa de este equipo del marlín ahí viene dama otra vez recuperando la pelota el equipo de las islas del américa intentó la tocar con funes la terminaron marcando falta sí y otra vez lo toman a dama ya lo tomaron tres veces cuatro ya se paró pero la recupera el equipo del barnlin pero ya la tiene otra vez el américa styles roba cole tocando con woodro de ese número nueve ya va tiene en américa de nueva forma y ojito que eso es de peligro pedrito y viene balón para el cabeza de huevo que hoy viene muy dinámico tiene un centro fi y ahí estaba corriendo córdoba para meterse en el huequito el centro no fue lo suficientemente preciso vene de ti que está en gran momento tocando con el simio del gol la tiene a dama terorio citó el mamado le pega buena la taja del arquero pedrín se viene tiro de esquina para las águilas del américa en ese partido copero mientras pedrito y con su chamarrón porque es tarde lluviosa pedrín tarde lluviosa en el estadio azteca ojito el arquero hizo muy buena no sé y va bien el intento pero la américa tiene todo para meter una goliza el día de hoy tiene que meterla alguien en benedetti buscando a sal y silu que sabemos que está el tote el cabezazo sal y silu fue tapado ahí voy a ir pedrito aquí no me pregunto cuando que era el primer gol de sal y silu de cabeza es hecho mucho esperar y mira que está grandote y siempre lo buscan porque si tiene una un físico imponente benedetti toca para el simio el simio roger ojito esta es buena dama traorio citó a dama 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 le pega directo a las manos de walton gran intento pues no mucho buena jugada muy malo el disparo de mi adamita y pegó ni tan fuerte y aparte con dirección al portero pues fácil sí iba bueno ojito qué bonita pared entre funes y el simio funes 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 se que no fue para nada egoísta se la dejó se la tocó ahí al chunguito simplemente para que la empujara ciertamente la pudo la pudo meter pero era mucho más seguro meterla si él si él tocaba al chango para que simplemente la empujara decidió hacerlo así para que no se complicara la cosa lo hizo de manera excelsa muy bien por funes mori gran jugador que gran pase también que grandes jugadas está haciendo la américa el día de hoy un entrenamiento prácticamente sus defensas ahí viene balón para dama ojito levanta la pelota simio roya la cabeza ojito como está tocando todos viene córdoba otra vez de siguiendo mal le hubiera tocado le hubiera regresado córdoba y quiere su gol córdoba y la verdad sus tíos han sido cagada y si no le está haciendo no está haciendo un buen trabajo el día de hoy ese pinche desviado ojito el pase para funes que está en plan grande funes así que iba bueno le disparó pedrín pero walton hizo un atajadón y si él atajó bien al perro ve nomás como lo sacó el puto se andaba lanzando casi 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 que desde antes de que salía el disparo imagínate donde hubiera sido para otro lado tiene poderes ese walton para saber para dónde iba el balón lo intuyó muy bien lo intuyó muy bien y alcanzó a ser un atajadón otra vez buscando a salicilu otra vez le ganan en el cabezazo le va a caer a dama traor y salicilu que tiene justamente la pelota está grandote pero se quita uno sigue salicilu lo intenta pegar de zurda a la rebota y ojito que se viene la contra va a ir ahí funes morgue apoyan en la defensa pero se va a serito fraser ojito contra lucas hernández lucas contra fraser vamos a ver sigue fraser o como se llame ojito se quita lucas y a pedrito aquí ni metió un pase pero no fue preciso fue un esmo y tiene la pelota ya termina el primer tiempo en américa juega muy bien han hecho bonitas paredes bonitas jugadas al frente les falta ser más preciso en la definición pero la verdad no han jugado bien no siempre siempre preñan lo que siempre es el campeón de la premier por algo el simio muy bien con sus dos goles aunque ciertamente el primero mejor que el segundo que el segundo yo creo que todo fue más de funes aunque la pared que hicieron yo creo que fue entre los dos si es lo que iba a decir si me fue la voz a caray por qué gasto ruco pedrín a veces pasa se me va al aire algo así mucho lo que que pedo pues gasto ruco pedrín pero bueno ahí viene el simio roger tocando con el compatriota colombiano benedetti ahora lucas hernández el francés ojito lucas tocando para simio roger ojito la finta tremendo de roina bueno roger como jugado últimamente que se cambió de papos el tiro le tapa el arquero gol de fútbol el mar y pedrito le cayó el rebote y el cabezazo picadito porque ni de pedo le alcance el arquero bien por el américa está goleando como suponíamos que iba a pasar no pero el chango roger mira qué nivel trae como dribla que jugador el simio disparo de lucas el arquero alcanza a desviarle acá ya fue un esmori cabezazo picado el arquero que venía de pararse del suelo se lanzó también mal me parece muy lejos tenía tiempo el cabezazo no iba con mucha potencia tendidito para que el portero hubiera reaccionado mejor pero se aventó desde muy lejos y bueno nada que hacer mal el arquero ahí la bajada primera lucas pues bien pero me parece que el contrarremate de funes no no lo hizo bien el arquero ahí viene woudro de ojito woudro disparó para comer mucho a la primera que tiene que intervenir francisco parece que no había venido hit otra vez hasta presa entrenamiento doble hay tiro tras tiro y para comemos ya por fin por fin aparece buena las atajadas de francisco ahí viene córdoba sebastián córdoba pisa la pelota hoy no ha sido el partido de córdoba nació muy impreciso malas decisiones balón para funes frismori intenta meterse bien la barrita así que funes la gana viene el arquero y es fuera de lugar de todos modos aunque se le veía bajito eh la había atajado pero el rebote había sido muy malo no vamos que si hay fuera de lugar ahí le alcanzó a tocar creo que involuntariamente adama traoré con la pierna izquierda con el pie izquierdo la tocó pero bueno ahora fuera de lugar ya se van algunos jugadores del equipo del del marlain con al número 10 a ver ahorita vemos los nombres leya y seca es el que acaba de entrar por el 9 cosas ser pedrín me dio comisioncita en el huevito espérate espérate lo que ay dios ay dios ándale pedrín dale que tenemos poco tiempo tengo que irme a trabajar joder me vale más mi micosis de huevana esta perra lo que tengo que rascarme me voy a poner el micro en mis huevitos ¿eh? para que se escuche como lo rasco es como raro ándale muévele pedrín y no manches ya ya pues bueno falta a favor del barnley dice el árbitro no sé que marcó la verdad parecía ya balón para las aislas pero bueno ahí viene el equipo inglés a hacer una que otra a ver si sale una buena jugada a ver si le pueden meter gol del 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 de la de cómo se dice ¿eh? el gol cuando solamente un pinche gol de la honra eso madre ojito el cabezazo bien para comerme Ochoa pues ya últimamente Ochoa ya atajó 3 ¿eh? es muy fácil eso eso que ni que vea Lucas Hernández también driblando como crack claro valió un montón de dinero mínimo lo que tiene que ser el simio rollo también cosa y hermosa como juega ¿eh? juega bien verga el simio lo que es aquí balón justamente para el chango simio rollo harás una fintita pisaba nada más como juega eras como juega el chango y ojito a Kino también tocando a cordobita Córdoba le pega bueno Córdoba Córdoba el día de hoy deplorable su partido ¿eh? si se hiciera contra el West Ham en el próximo partido Pedrín que liga ya allá en Inglaterra ahí viene tiro libre ¿se la vas a dejar a Córdoba Pedrín? no sé yo creo que sí pero o sea a ver no creo que le pegue bien pinche a Córdoba acullado pero bueno está muy yacioso y está muy muy mal si hoy no está tomando las decisiones correctas Córdoba no los disparos no le han salido nada ahí viene justamente Córdoba a pegarle el disparo no iba tan malo pero Walton ahora sí recorrió bien su portería no como en el cabezazo de Funes Mori que se lanzó desde donde estaba y un lance pues patético ¿no? si se lanzó como si el balón fuera a botar así súper fuerte y no mames se mamó estuvo un medio extraño ojito como se quita un balón no que ni viene el disparo Paco me marchó otra vez fácil a las manos ya cuatro tajas de Francisco ya apareció ya apareció cuatro tajaditas de memo memo como dice el Pedrín también un balón para dama de roca rapidísimo el mamado ojito a toda velocidad daba ahí viene a dama sigue a dama sigue a dama mete el disparo buena del arquero Pedrín Walton la sacó también para la foto papá también para la foto porque el disparo va fácil y el lance ya fue de exageración pero bueno bien por el arquero Walton que ha hecho una que otra buena atajada es un buen porter más o menos ahí viene el centro buscando a Lucas ya no buscó una salisilota de tomos tampoco ganó Lucas balón para Córdoba a ver si ya salgo bien le pega tapado hoy Córdoba de plano ni un tiro bueno ni uno no ni uno a lo mejor a este si no se lo tapaban hubiera sido bueno pero no ni uno ni uno solo ahí viene Funes toca a Córdoba Córdoba toca balón para Funes este es bueno al pase mínimo alove ajito a Funes cosa la dejó a Benedetti Benedetti se tardó se tardó ajito y saca contra salisilu dos africanos bien salisilu se adelantó y robó y balón para Fimi arroyo ojito simio se la deja Funes viene el cuarto viene el cuarto Funes gol gol de Funes Mori Pedrito pues doblete de los dos delanteros y mira como lo celebra así meditando meditando me che che pero yo soy mexicano boludo si si me cambio de nacionalidad dejo de ser argentino no sé qué verga andaba pensando pues no sé Pedri no sé no creo que han pensado esas mamás pero muy buena definición de Funes el arquero así que no pudo ni reaccionar se quedó parado nomás les tiró las manos se hubiera aventado el wey yo creo que sí la atajaba pues reaccionó rápido pero no reaccionó saltando nomás metió intentó meter la manita y no alcanzó así los cuatro goles del American Barnsley sabíamos que el equipo titular iba a arrasar a este equipo del Barnsley igual no le metió una cantidad de goles tan exagerada pero ciertamente el funcionamiento del equipo fue muy superior y Paco Memo pues todos los tiros que le mandaron creo que fueron controlados la mayoría ojito viene otro viene disparo otra vez y con la patita papá 5 atajadas ya de Memo Memo y este si va muy peligroso eh ciertamente un atajador viene Tomás otro disparo Paco Memo Choba de nueva forma ya 6 un increíble 6 disparos a puerta no es cualquier cosa ya pudo haber entrado alguno de estos aunque este iba fácil ahí viene Beso tocando para Simio Roger Chango para Córdoba ahí viene el pecho frío que todo el partido ha estado valiendo peija ojito el Simio viene otro del Simio viene otro del Simio se paró el Simio para pegarle disparo Funelmore tiro tapado se viene tiro de esquina me parece que el Chango debió pegarle una jugada antes deseó hacerla de lujo al final pues no terminó por salir será buena la idea abrirse el espacio a lo mejor pensó que se la iban a tapar por eso mejor se detuvo puede ser aparte ya llevan 4 goles pero bueno ya se acabó el tiempo prácticamente el árbitro normal le va a dar chance a este tiro de esquina quien entró para Salisilu no la gana otra vez Salisilu está intenta intenta pero no más no gana pues termina el partido el América pasa a la siguiente ronda esta de Karabau Cup era bastante obvio que iba a pasar el América con un plantel mucho más poderoso un equipo que juega muy bien que es el equipo el equipo titular el equipo campeón de la Premier con su cuadro estelar Funes y del Changuito que juega en un nivel super lotivo juegan muy bien el Chang y Funes se han encontrado muy bien han hecho una dupla de ataque bastante buena ambos se complementan de buena forma hacen bonitas paredes se tocan bien la pelota y ven a malos minutos bastante curiosos en el 8 y en el 33 y en el 48 y en el 83 que cosa no? bastante curiosos los números son los que cayeron los goles y ambos doblete esos dos delanteros que la verdad han sorprendido con su gran nivel el Changuito Roger que ha sido un buen refuerzo sale que en media no es un delantero top pero vaya que ha jugado muy bien sin duda y el Changuito Roger pues bueno tampoco es top pero ha jugado muy muy bien se viene partido entonces del West Ham va a ser pues encarado por el equipo B de las Águilas de la América pero si en el partido va a ser muy importante la Champions League Pedrín partido contra la Juventus allá allá en Italia allá en Turín Pedrín así es va a estar complicado el asunto allá no? no lo sé Pedrín posiblemente posiblemente lo esté pero bueno espero que les haya gustado este video la verdad es que la América jugó muy bien hubo muy buenas jugadas muy buen acompañamiento de todos los jugadores de ofensiva hicieron muy buenos pasos y lo único que me parece desentonó un poquito el día de hoy fue Cordovita que todavía pues sus disparos fueron muy precipitados me parece muy malos aparte pero bueno esperemos les haya agradado el video si fue así dejen su like compartanlo dejen su comentario apóyenos con las membresías del canal las pinches membresías paguenos en culos pinche gente puta pero bueno bueno va el Pedrín ay loquí vaya ancianito ancianito verga muerta ay ay